Muchas veces nosotros hablamos con nuestros difuntos y bien, esta canción la cantaba precisamente ahora ya una difunta Mercedes Sosa, argentina, de las comunidades indígenas, de las pocas que quedan allá por las PAMP, la PAMPA argentina. Se llama como la cita. ¿Por qué me mato tan mal para ir cantando? Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui solo llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero se me olvidó después, que me levantaré y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Cantando al sol como la cigarra, tantas veces me mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperadas. Cantando al sol como la cigarra, tantas veces me mataron, tantas veces me mataron, tantas veces me mataron, tantas veces me mataron. Cantando al sol como la cigarra, tantas veces me mataron.